Vamos a tocar este tema tan interesante para muchos y que a lo mejor se hayan sentido identificados ahorita que escucharon disfunciones sexuales, cómo poder saber cuando hay una disfunción sexual y cómo poder prevenirla si es posible y para ello está aquí nuestra sexóloga de cabecera, yo así lo digo porque de verdad... Cafecera, piecera, boxprint, de todo. Del salto del tigre y de todo lo demás. Querida Ana, bienvenida. Gracias, gracias. Creo que es bien, bien importante tocar este tema. Sí. Porque hay muchas personas que tienen, que padecen alguna disfunción sexual y no saben bien a bien qué hacer, cómo hacerle, sienten mucha vergüenza. ¿Podemos pensar que es normal, que así es? Fíjate que no, no es normal, definitivamente. Ajá, pero el que la padece puede pensar que no tiene la disfunción. Yo creo que todo el que padece una disfunción sexual lo sabe, tal vez es un poquito difícil aceptarlo. Eso sí. El tema es que conlleva como una carga emocional bien fuerte. Pero es como si tuvieras la culpa, ¿no? Exactamente. Si tengo COVID, pues me contagié, ¿qué quieres? Pues si yo no estoy buscando contagiarme. Exactamente. Tengo una disfunción, tengo una disfunción. Y también cabe recalcar que hay diferentes tipos de disfunciones. Hay disfunciones que son físicas, ¿sí? Que si es algún problema de circulación, de lo que gustes y mandes, ¿no? Bueno, hay disfunciones que son físicas, que se pueden tratar con medicamentos. Es cuestión de ir con... Con el médico, si es diabético. Así es, un neurólogo, un ginecólogo, ¿no? Y entonces hay tratamientos para algunos tipos de disfunciones. Sin embargo, yo creo que el 90% de las disfunciones no son físicas, son aquí. Mental. Nuestra cabecita que nos juega chueco, que precisamente este tema de la ansiedad de desempeño, ¿no? Por estarnos comparando con cosas que hemos visto, con la pornografía o con las películas o qué sé yo. Esto causa definitivamente una ansiedad de desempeño terrible. Y en el caso de los hombres, se puede reflejar como eyaculación precoz, que a mí más que eyaculación precoz me gusta llamarle eyaculación involuntaria. Dificultad para tener una erección también. Y en el caso de las mujeres, la anorgasmia, ¿no? La dificultad o imposibilidad de alcanzar un orgasmo. ¿Esas serían las principales? Esas son definitivamente las principales. En el caso de las mujeres también existe el vaginismo, que es ya, o sea, no hay manera, se cierra totalmente y no hay manera de que pueda haber una penetración, ¿no? Definitivamente, en todos estos casos, es 90% mental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar, pues tenemos que trabajar nuestra cabecita. Relajarnos. Relajarnos. Tenemos que tener una mejor, mejores creencias acerca del sexo y acerca de nosotros mismos en el sexo. Y eso lo hace todo. Eso hace toda la diferencia definitivamente. Ahora, si ya estamos enfrentando una disfunción sexual, ya es algo que estamos viviendo, qué sé yo, si estamos en tratamiento o no, también tenemos que entender que el sexo no es solamente lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho, como lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, ¿no? Este sexo genitalizado, que es solamente a través de penetración, solamente a través de fricción frenética. De verdad, es muchísimo más amplio. Entonces, empecemos por relajarnos y entender finalmente que si tengo una imposibilidad para poder tener sexo a través de penetración como estamos acostumbrados, echemos a volar la imaginación. Tenemos 10 dedos, una cara completa, un cuerpo completo lleno de piel. Tenemos una lengua maravillosa que hace maravillas. Entonces, usemos todos los recursos que tenemos porque no solamente el sexo tiene que ser a través de penetración y no tiene que ser genitalizado y enfocado a un pedacito de este tamaño del cuerpo. Tenemos todo esto que podemos usar, explotar, disfrutar y en la medida que realmente podamos sacarnos de la cabeza estas limitaciones que... Y que vienen por educación, vienen por generaciones. Definitivamente, definitivamente, porque es lo que nos han transmitido del sexo y viene de generación en generación en generación y pues no tiene nada que ver con la realidad porque es limitarlo de este tamaño. Y si no cumples con estos patrones, entonces no eres buena para esto, no eres bueno para esto. Entonces, tienes que tener una erección, tienes que tener un orgasmo, tienes el... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y además con la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos... En todos lados del cuerpo. En todo el cuerpo, de la punta de la cabeza, la punta del dedo gordo, bueno, pues hay mucho que disfrutar. Dentro de la sexualidad del ser humano. Y esta parte de irnos saliendo, como de estar tan, tan, tan encasillado, es también que tenemos como muy clavada esta idea de que la finalidad del sexo es llegar a un orgasmo, ¿no? Eso no puede haber nada más irreal que eso porque no es la finalidad. La finalidad del sexo es el placer, es disfrutar del proceso, ¿no? Porque si le ponemos la meta... Alcanzar la banderita. Alcanzar la banderita. Si la meta es el orgasmo, ¿qué sucede? Si llegamos a un orgasmo en tres minutos, entonces ya se acabó. Qué limitada manera de ver el sexo. Claro. ¿No? Entonces, la finalidad nunca es el orgasmo. El sexo no necesariamente tiene que ser a través de penetración. De verdad, ampliemos nuestra mente en donde la finalidad es disfrutar. Es poder estar un rato con nuestra pareja, disfrutarlo increíblemente. Eso nos une muchísimo. Y si llega un orgasmo, qué buena onda. Si no, pues qué buena onda también porque entonces vamos a poder alargar este tiempo mucho más y poder seguir disfrutando de nuestra pareja. Y por otra parte, si no puede haber una penetración, perfecto, no pasa nada. Abramos nuestra... Ni eres mala, ni tienes tache. Pero por supuesto que no. Ni como hombre. Exacto. Eso iba. Como mujeres a lo mejor lo comentabas, el no llegar a tener un orgasmo ya nos quedamos traumadas. Y en los hombres probablemente, me imagino, el tema del tamaño del miembro. Pero por supuesto. No tengo el suficiente tamaño porque el tamaño se importa, porque son esas creencias, porque son esas frases que nos van también haciendo dudar de nosotros mismos y de nuestro desempeño. Así es, totalmente. Y entonces, si quitamos de la cabeza que tiene que ser un sexo genitalizado y que tiene que haber un orgasmo, entonces definitivamente podemos disfrutar de mil maneras. Si el tamaño del pene no es la gran cosa, ¿cuál es el problema? Pues ese señor tiene diez dedos, tiene una boca, la verdad es que se pueden hacer un millón de cosas y disfrutar muchísimo con la pareja a pesar de disfunciones, de lo que estemos enfrentando. Y esto habrá que enseñárselos a los niños desde niños, ¿no? O desde adolescentes, no sé cuál sea la edad ideal para hablar de esto, porque sí es una competencia entre los chiquitos desde a ver quién hace pipí y llega más lejos. Ay, sí. ¿Por qué no compiten a otra cosa? ¿Por qué no juegan fútbol? No sé, algo que no tenga que ver con el sexo. Así interesante. ¿Cuántos traumas te lleva a lo largo de tu vida de qué tamaño está el asunto? Sí, está impresionante y esto es sobre todo en el caso de los hombres, las mujeres jamás en la vida nos metimos al baño en la primaria para ver... Pues no, ¿no? Pero ¿podría ser relacionado con los senos en las mujeres? No creo. No sé, ahorita me vino a la mente que igual para los hombres ¿de qué tamaño tienes el pene y las mujeres ¿de qué tamaño tienes las bubis? La verdad es que no es un tema como de competencia, yo creo que inclusive las mujeres a lo mejor las jóvenes van a decir que estoy anticuadísima y no lo dudo pero yo creo que hay un pudor innato en las mujeres y en los niños porque ¿hasta cuándo se baña el niño con la mamá? Pues hasta que el niño cierra la puerta y dice estoy en el baño no entres es un pudor que dices no quiero que me vean y las mujeres creo que lo tenemos más desarrollado o sea las mujeres no estamos en el baño o en un baño de vapor a ver qué talla eres de verdad cierto no me imagino la verdad es que por lo menos no es algo muy frecuente que en el caso de los hombres sí es súper frecuente y esto tiene que ver volvemos a lo mismo con educación con cultura o sea tenemos una cultura una cultura machista de competencia en donde eres más hombre si lo tienes más grande o si tienes más mujeres exacto la competencia entre ellos de no bueno si hubieras visto todo lo que hicimos y si hubiera o sea creo que también en ellos es esa competencia verbal y que luego ni siquiera es real y ahí anda el otro creyendo que ya no pudo igual que el amigo no sabes la hice trizas y la otra a lo mejor aullaba porque se rompió la uña o porque le estaba doliendo verdad o porque le estaba doliendo o porque le estaba fingiendo para que creas que sí exacto definitivamente ahora un dato curioso cuando dices eso las mujeres hablamos mucho más de sexo que los hombres ¿cómo crees? no inventes con las amigas las mujeres hablamos mucho más no entro mucho más abiertamente y mucho hablamos mucho más de sexo que los hombres con los amigos yo hubiera pensado que al revés y esto es muy chistoso porque si hubiéramos pensado todo lo contrario yo también hubiera creído que los hombres y que crees las que tocamos los temas de verdad abiertamente y hablamos con nuestras amigas de sexo seriamente somos las mujeres y los hombres a lo mejor un poco más de broma en broma no si idealizando exacto no son tan abiertos definitivamente y este y en caso de tener una conversación abierta de sexo la mitad va a ser mentira entonces este es un dato como curioso como que cubrir la cuota exacto esta semana me ligue a tres chavas y generalmente pues no es muy cierto entonces es chistoso porque este pudor que tenemos las mujeres y demás la realidad es que a la hora de la hora somos las que más compartimos con nuestras amigas sobre nuestra vida sexual andale yo también pensé que no yo no creería eso pero bueno y para quien quiera tener más informes de pues todo lo que haces consultas terapias que tienen que ver con la sexualidad que vayan en pareja no estaría ay si la verdad la verdad es que que van más las mujeres van más las mujeres pero últimamente si he tenido de verdad la fortuna de poder trabajar con muchas parejas en estos temas y es una belleza cuando van los dos juntos porque pues cuando hablamos de sexo pues es de dos definitivamente estamos hablando de dos en muchos casos digo también atiendo a hombres y a mujeres por separado que no tienen pareja tal vez y que quieren mejorar su vida sexual empezando por supuesto por ellos mismos pero si últimamente he tenido el honor de trabajar con muchas parejas y es una belleza porque porque vas viendo el desarrollo y vas viendo como como van mejorando su vida no solamente a nivel sexual sino en en todo en toda su relación de pareja les cambia la cara les cambia completamente y me pueden encontrar en facebook como vanessa aguilera y mi teléfono para hacer una cita es 442 88 110 442 88 110 muchísimas gracias vanessa aguilera hasta la próxima gracias el próximo viernes y nos hasta la próxima Gracias.